¡Bienvenidos chicos y chicas! ¿Qué tal? Contrapapapapapapapapapang Police Si he estado viendo comentarios del último vídeo y tenéis toda la razón del mundo, estoy más ciego que en una piedra, yo creo que podríamos decir. No sé por qué no veo nada cuando estoy jugando, estoy como centrado en ir pim pam pim pam y me paso un montón de contrabando y un montón de historias. Voy a intentar hoy ir tranquilo, ¿vale? Voy a intentar ir hoy tranquilo, con un like vuestro y una suscripción, la cosa puede mejorar mucho. Vamos a ver dónde lo dejamos porque sinceramente, hoy tenemos una misión importante. Tengo una duda. Sí, tengo balas, aunque no muchas, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a hacer la misión rápidamente. A ver qué nos cuentan aquí. Camarada, acabamos de escribir un informe de una brutal paliza de secuestro de un hombre en la zona del aserradero. Queremos que te ocupes de este caso, personalmente. ¿Y sabéis con qué coche voy a ir? Voy a ir con mi coche nuevo, tíos. A ver. Habla con el gerente del aserradero. Perfecto. Vámonos, tenemos mil pavetes. Aunque tenemos que asegurar dinero, porque tampoco es que vayamos como para tirar el dinero por el aire. Vale, vamos a pillar nuestro coche nuevo. Vamos a probarle de una vez por todas. A ver qué tal. Entra, por favor, gracias. Vale, este arranca por aquí. ¡Vámonos! Esto en principio tendría que correr mucho más, ¿no? Vale, tenemos que ir por aquí. Bueno, la verdad que sí que corre bastante más, ¿eh? Por favor, quítate de en medio. Quítate tú de en medio, no te jode. Vale, vamos a ir por aquí. Aunque no veo... Hostia, cómo derrapa esto, chaval. ¡Mama! Tenemos nuevos detalles sobre el secuestro. El secuestrador es Grigor Dippelov, nuestro agente encubierto de la banda de Ovencoop. Date prisa, su vida está en sus manos. Sí, claro, la subida está en mis manos, ¿no? Por que no se hubieran... No, si escuchamos el sonido del motor en 4K. Que no se hubiera metido en problemas. Igual no sé si es lo más indicado y lo más... Dejar el coche aquí en la puerta, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está nuestro compañero? ¿Cómo se llama este tío? Director de la Serradero, no pone el nombre. Perfecto. Hace una hora este tipo llegó hasta aquí, estacionó en el bosque y se quedó allí por algún tiempo. ¿Vale? Parecía que estaba esperando a alguien nada más salir del coche. De repente apareció un Zabet negro que se ha ido corriendo tres tipos con pasamontañas. Hostias. El pobre recibió una buena paliza y una vez inconsciente lo metieron en el maletero y se fueron hacia el sur. Hostia, no me jodas. No me jodas. Buscar un coche. ¿Cómo que buscar un coche? Supongo que buscar mi coche, ¿no? Ah, no. O sea, voy a tener que ir al sur a buscar el coche. Pues espérate. Igual tengo que buscar en este coche. Va a ser que tengo que buscar aquí, ¿no? Eh... No. Buscar un coche. ¡Eh, eh, eh! ¡Cartera! Pregunta al gerente sobre Kozlov. ¿Vale? Vamos a preguntar sobre Kozlov. Vale, a ver. ¿Qué pasa? Dime cosas. Suele meterle a narices donde no le llaman. Ya verás. Este se lo han llevado por bocas. No, si todavía se lo merecerá y todo. Dime algo más que me sirva porque esto no me está ayudando mucho. Hablar con Kozlov. ¿Y dónde está Kozlov? Se supone que es este tío que hay aquí. Este es Kozlov. ¿Eres Kozlov? No, esto no es Kozlov. ¿Quién cojones es Kozlov? ¿Es este? Sí, tampoco es Kozlov. ¿Dónde está Kozlov? ¿Y por qué no me lo marca? O sea, me pone hablar con Kozlov. ¿Será este? ¡Gracias por marcarme lo juego! Salió absurdamente. Pensé que encontraría algo de valor allí. Trabajar en la serradero pasa factura. Y tengo una familia que mantener. Te entiendo, Dimitri. ¿Qué más? A otra madre familia. Todo lo que encontré fue este cuaderno. Por favor, llévatelo y olvidemos todo el asunto. Cada vez estoy más cerca de conocer la verdad. Todavía tengo que comprobar otras pistas. Hablar con el vendedor de herramientas. Buscar en el almacén de la posada bajo el oso de borracho. Interrogar a los trabajadores de la serradera. Investigar en las ruinas de la zona de la cantera. Vale, en las ruinas. Era el único sitio donde no habíamos estado. Y era el único sitio donde teníamos que ir. Porque todos los sitios otros los hemos investigado ya. Así que, bueno, pues por descarte. Supongo que lo único que faltaba. Era ir a la serra. Ah, y a las ruinas. Vale, pues las ruinas están justo aquí al lado. O sea, tampoco creo que tardemos mucho. Claro, su vida está en mis manos. Viva poemas de mí. Puño y letra de mí. Canciones de cuatro carentas. No sé por qué he cantado esto. Porque lo de... Calgando en tus manos. ¡Ay! Uf. Este coche corre mucho más, pero se va muchísimo, ¿eh? Igual debería haber pasado a comprar unas valillas antes de ir. Puede ser. Pero bueno, da igual. Me van a dar bastante pasta para esta misión, supongo. Este coche, el manejo, lo lleva un poco 4,4 en el Forza Horizon, ¿eh? Os lo digo. Te van todas las curvas, tú. Vale. Cuidado. Uf. Vamos bastante hostiaos, ¿eh? Vamos a las ruinas. Perfecto. A ver qué nos encontramos aquí. Todavía no hemos llegado. A ver. Aquí. Aquí va a ser la movida, ¿verdad? Voy a ir con esto en la mano. No, con esto no. Con esto sí. Vale. Pues ya veo que lo que se espera aquí es... Un tiroteo encarnizado. Hostias, hostias, hostias. ¿Dónde me he metido? Que me muero, tú. Ahí me han dado headshot, ¿eh? Lo que pasa es que el juego... Que me estoy muriendo, ¿eh? Estoy muy jodido, ¿eh? Hostia, me he metido en toda la boca del lobo, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado. No, no. Granata no, granata no. Granata no. Tío santo. ¿Vale? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Ese tiene un fusilaco, ¿eh? Asoma, asoma. Hostias. Hostia, me ha dado headshot este también, ¿eh? Ese tiene un fusil de Franco, ¿eh? Tirador. Vale, ¿ya está? No. Queda uno que no sé dónde está. Hasta dentro. Perrusheo. Perrusheo. Vale, fuera. Tú tienes munición de... Tienes munición de rifle. No hay nadie que tenga munición... ¿Ves cómo tenía rifle el Franco tirador este? No va a haber nadie que tenga munición de... De subfusil, tío. En serio. Aquí hay alguien. Tengo que ir arriba. Archivo de la KGP. Siergiek. Hemos descubierto que uno de los nuestros es un doble agente. Por su culpa, Iván acabó ayer en un campo de trabajo. Hay que estar atento. La policía nos pisa los talones. Y este es Boris Obrankov, ¿eh? Ir al campo de trabajo. Ahora tengo que ir al campo de trabajo. Hostia, no tengo balas, tú. Y acaban de desaparecer algunos cuerpos. ¿Tendrás tú balas? Tienes balas de... Bueno, pues mira, mejor de pistola que de nada, ¿no? El problema es que, claro, yo ayer no tengo balas de esto. Va, voy a llevar la pistola también porque tendré que ir a pipa. Vale, vámonos al campo de trabajo que está justo aquí abajo. ¡Pum, arrima! Cómeme el desparpajón con un poquito de... No sé qué rima ya más con... Con un poquito de ajo. Vale, vámonos. Uf, no le he dado de milagro. Vale, tenemos que ir al campo de trabajo ahora, sinceramente. En el campo de trabajo hay presencia policial. Entonces no entiendo muy bien qué tenemos que ir a hacer ahí. ¡Uah! De lado voy, ¿eh? Voy cruzando. Bueno, 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 bueno. ¿Les habrán atacado aquí? ¿Se los habrán cargado a todos? No, porque hay policía por aquí. Tengo que hablar con este. ¿Y qué quiere este? A ver. A ver. ¡Ah! Probablemente te refieres a Iván. El tipo solo lleva aquí unas horas. Y ya se las ha arreglado para golpear a otro prisionero. ¿Dónde está? Que le doy de hostias yo. Lo encontrarás en el foso con los otros. Es el tipo calvo con la barba roja. Dudo que quiere hablar contigo por las buenas. Bueno, sí. Yo ya sabía dónde me estaba metiendo ya. Vale. Interrogar al prisionero. Vale. ¿Y el foso? ¿Dónde está el foso? ¿Aquí? ¿Esto es el foso? Aquí no había estado nunca, eh, tíos. Qué guapo. ¿Dónde está el calvo? Tú no eres calvo. Se supone que el foso es esto, ¿verdad? ¿Están haciendo aquí como una especie de fortaleza? Es este. Le voy a dar la que no está escrita. Basura policial. Creo que voy a contar algo. Estaría muerto en un momento. A que te monto aquí en la grúa y te tiro para arriba, perro. Hacer hablar al prisionero. ¿Y cómo lo hago a hablar? ¿Le meto un cuchillazo? ¿O le meto un palazo? ¿Le sigo dando? ¿Le meto otra? ¡No! Punto de control. Punto de control. Esto no puede acabar así. Esto no puede acabar así, tíos. Madre mía, le he metido un palazo en toda la cabeza. Que no ha querido otro. Pero claro, es que no puedo hacer otra cosa. Si le doy con la pala esa en la cabeza, se acaba todo, tío. Qué curioso, ¿no? Bueno, a ver, le he dado con una pata de cabra en toda la mocha, ¿eh? Vale, ¿qué hay aquí? No me puedo llevar nada de aquí. Ni martillos, ni nada. Vale, voy a hablar con él. Vamos a volver a bajar. No sé cómo le voy a interrogar, sinceramente. Porque creo que puñetazos no puedo darle, ¿no? Pues es que le meto un cuchillazo. Yo me lo cargo también. Le voy a intentar no dar en la cabeza. Venga. Es que hay aquí como esto. Vale, a ver. Le voy a meter otra, pero la voy... Le voy a meter aquí. Le meto... Pero es que, claro, ¿con qué le meto? Le voy a meter una aquí. Toma. Está bien, está bien. Déjame en paz. Los chicos probablemente lo llevarán al cementerio hace tiempo. Vale, no me lo puedo cargar, ¿no? Vale, vámonos, vámonos. Mejor así, porque es que le metí un barrazo en la cabeza que lo abrí como una lata, ¿eh? Vale, me voy a montar en el coche y nos vamos a ir para el cementerio, chavales. Porque ahora parece que estamos haciendo toda la ruta buscando un agente encubierto. Así que, pues, vamos a ver qué es lo que sucede al final. Vamos a ir con las sirenas, que para algo las tengo, hombre. Para algo las tengo y así podemos exprimir la velocidad de nuestro coche nuevo al máximo. ¡Apartaos! Voy en urgencia, tío. ¿Voy bien por aquí? Sí, vale. Todo recto y al final a la izquierda. ¡Uy! ¡Madre mía, ¿no? Y ahora... Que aquí no era, que era aquí, tú. El freno de mano... Sinceramente, qué basura, ¿eh? ¡Ah, no, 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 no! Es por aquí. Es por aquí. Vale, 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 vale. Vámonos, vámonos. Voy a por vosotros, tío. No voy a tener nada de compasión. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Vale. En el cementerio va a haber movida y creo que tendré que ir a pistolilla porque no tengo suficiente... Bueno, a ver, igual hay alguien que tiene su fusil y le puedo robar la muni. Vamos a ver. We will see. We will see what happens right in this cemetery. Ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Apaga las sirenas. Encuentra a Belov. ¿Está aquí? Vale, ¿y ahora dónde tengo que buscar? Voy a ir con el arma en la mano. ¿Puede decir que esté por dentro de las criptas estas? Yo creo que va a estar en algún sitio, ¿eh? Igual lo han enterrado vivo, tíos. Igual se lo han enterrado vivos, esta peña. Es que están como una cabra, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que tiene que estar dentro de alguna cosa de estas, ¿no? Porque no veo tampoco muchas más cosas donde buscar, a no ser que esté dentro de una cripta de estas. Una tumba, mejor dicho. Que estará dentro de la iglesia, de la capilla. ¿Dónde estará? Esto no se puede ni abrir. Yo, sinceramente, si tuviera que encerrar a alguien, lo encerraría aquí dentro. En esta. Pues no. Encuentra a Belov. ¿Dónde está Belov, tío? ¡Belov! ¿Dónde está Belov? Podría que esté enterrado en algún sitio. O dentro de algo de esto. En el cementerio, ¿eh? Vale, pues igual empiezo a rastrear desde izquierda a derecha. A no ser que esté por aquí detrás. A ver. Uy, 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 uy. Aquí hay sangre, ¿eh? Una sangre con un PNG bastante malo, la verdad. ¿Qué haces aquí, tío? ¡Hostia! Este te lo has zumbado, ¿eh? Me lo llevo. Muy bien, Belov. Estás vivo, tío. Te los has cargado a los dos, pero estás herido, ¿verdad? No pasa nada, yo te ayudo. Hostia, que sí estás herido. Hostia, que sí estás herido, chaval. ¿Cómo me has encontrado? Los hombres de Oberankov me torturaron aquí, pero conseguí apoderarme de sus armas. Tengo pruebas de la colaboración de la banda de Oberankov... Oberknakov, perdón, con el puño de sangre. Tengo algunos nombres, lugares de encuentro. Sé cuál será su próximo movimiento. Ayúdame a levantarme. Creo que tenemos que ir al hospital. Hombre, yo diría que sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ayudarle porque no somos corruptos. Por lo menos de momento. Si nos volvemos a pasar el juego en directo, seremos corruptos. Gracias a Dios. Pensé que no había... Que había terminado. Belov intenta darte los detalles de su investigación, pero apenas entiende sus palabras. La herida de su abdomen sangra más y más por momentos. Cuando llegáis al hospital, llenos de esperanza, lo pones al cuidado de los médicos. ¿Habrá sobrevivido? 1.600 pavardos que me vienen como anillo al dedo, tíos. 1.600 pavardos. Vamos a mejorar un poco los policías de la Frontier. Y luego vamos a... The Border Patrol Control. Y luego vamos a pasar de día, ¿no? A ver, vamos a mejorar... Quiero mejorar a uno que es el francotirador, el de arriba. Este. Eso es. Rifle de francotirador. Y aquí, esto, 2.000 pavos. Uf, vaya casita. Pero mejor que no, ¿eh? Hay algo más que pueda... No, no me interesa absolutamente nada. Esto está mejorado. Este también. Me faltaría comprar este. Que son 1.700. Nada, voy bien de momento. Vamos a pasar el día. Vamos a pasar de día. Tengo muy pocas balas en el subfusil. Y me gustaría comprarme el fusil también. Descansamos. Pasamos de día. Y a ver hoy si no se me pasan tanto contrabando como los otros días, ¿eh? La verdad. Vamos a ver. Ya es de día. Bienvenidos y despiértense. La frontera de Acaristán, tío. ¿Hay periódico? No, no hay periódico. Vale, vamos a repasar un poco. Vehículo gris. Registro 2MH y 49 años. Vale, recordamos lo de los alimentos, los electrodomésticos, control técnico, lista de carga y tarjeta de vehículo. Perfecto. Venga, primero. A ver. 49 años, 2MH y vehículo de color gris. Este no trae ni matrícula. Y la parte trasera no es matrícula. Será 49 años. A ver. Vale. ¿49 años? 28. Hakim Ahad. Hakim Ahad. H-255. Esto está bien. Esto también está bien. Caja de plátanos, cemento, saco de café y barril de pepinos. Saco de café se considera... Se considera alimento. Mira, mira, mira. Pues este ya no pasa, ¿eh? Tiene un montón. Bueno, espera. ¿Cuántos alimentos eran? Eran 6 alimentos. Vale, entonces... Son... Son 6. Justos. Pasa de milagro, ¿eh? Coño, si me lo pone aquí lo que es cada cosa, macho. Y yo suponiendo en el anterior vídeo. Es que hay que ser tonto, ¿eh? ¿Cuántos kilos? 2.560. Es un Azar V. Tipo de vehículo. Ay, perdón. Esto estaba aquí. Azar V. Azar V. Efectivamente. Vale. Vamos a bajar todo esto. Y sí, voy a ir con cuidado. No te preocupes, amigo. Vale. Vamos a contar que esté todo bien. De momento no hay indicios de que vayas mal. Vale. Bien. Bien. Tenemos un recuento de un total de caja de plátanos 2, cemento 8, saco de café 3 y barril de pepinos 1. Esto suma un total de 6 alimentos, que significa que no sé si es que a partir de 6 o 6. 6 alimentos. Yo considero que el 6 está incluido, ¿verdad? O sea, que se puede pasar con 6. Entendemos, ¿no? Si no, me diría 5. Supongo. Vale. Pues creo que está todo bien. Aunque te falta un trozo de parachoques trasero. Falta de parachoques. Te faltan dos. Lo demás te falta... También te faltan los dos espejos. Los dos espejos. Y no tienes ninguna ventanilla rota, ¿verdad? ¿Es que ha pasado? ¿Ha sido eso? No. No hay ninguna ventanilla rota. Por lo que, sinceramente, te voy a dejar pasar. Porque como pone que son 6 alimentos, yo considero que el máximo son 6. Así que la foto corresponde. Esto corresponde. Todo bien. Adelante. Saldremos de dudas si son 6, si es hasta 6 o a partir de 6, si ya son 7. Yo creo que está todo correcto. Vale, a ver. Vale, está perfecto. Lo hemos hecho perfecto. Son 6, ¿eh? Vale, a ver. ¿Tú qué matrícula tienes? No es 2MH. ¿Será 49 años? Tampoco. 35. Murat Tseneradim. Murat Tseneradim. Murat Tseneradim. Esto está bien. Detergente y agentes químicos. Productos químicos llevas 4. Vale, pues estás justo en el límite, tío. Vamos a bajarlo todo. Vamos a revisar bien. Vale, perfecto. Tenemos aquí agentes químicos 3 y detergente 2. ¡Epa, epa, 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 epa. Lista de carga. Amigo, tú vienes de listo aquí, que te he contado yo dos detergentes y tú solo me has declarado uno. ¡Ad maturo! A ver. Vale, yo he contado dos detergentes. No vas a pasar. Son 5, así que es a partir de 4. Y te voy a poner además normas de acceso. Porque la normativa de acceso dice que solo puedes pasar con 4 productos químicos. Y tú llevas 5. Y el resto está todo... 25 de noviembre, 20 de julio, tal. El resto está bien. Llevas un Azam 72. Con 1.680 kilos. Azam 72 es exactamente el coche que tú llevas. El resto está bien. Llevas el coche en buenas condiciones. Pero lamento mucho que no vas a poder pasar. ¡Adiós! Siguiente. Coche gris, eh, cuidado. Coche gris indica droguita, eh. Encima viene con los neumáticos pinchados. Preparamos arma, eh. Por si no se para, le fundo a tiros. Madre mía, cómo viene este. A ver. Sí, sí, lo primero de todo. Te vas a tener que bajar. A ver, ¿me he equivocado en algo? Lista de carga normas de... Ah, nombre de apellidos, lista de carga. Bájate del coche. Bájate del coche que... Uy, uy, estoy viendo aquí una de cigarrillos ya. Madre mía. Y mira, y mira que no he mirado, eh. Madre, 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 madre lo que trae este pavo. Madre, madre, madre lo que trae este tío, eh. Vale, no hay serpiente por aquí. Por aquí tampoco. En la rueda seguro que va a haber. Estoy 100% seguro. Vale. Aquí no hay nada. Tampoco. Aquí tampoco. Tampoco. Empezamos, eh. Es que... Mira, mira, mira. Aquí traes, eh. Toma. ¡Dios! ¡Dios! ¿Vale? Quita, quita. Estoy revisando. Y en el motor... También. Creo... Estoy casi 100% seguro... De que lo he sacado todo. He sacado... Muchísimos cigarrillos. Pero muchísimos, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo creo, sinceramente, que hoy no se me ha pasado nada, eh. Creo. Vale, lo vamos a guardar aquí. Vamos a guardarla aquí. Eh... Perfecto. Vámonos. Yo creo que está todo bien. A ver, podemos hacer ya el perfect, ¿no? Diciendo que le falta... Bueno, claro. Es que ya... ¿Qué más da, no? Ya no puedo. Ya lo he entregado. Debería haberle puesto... Toda la movida de... Que le faltaba para choques, ruedas pinchadas... Dame un perfect. ¡Ey! La primera vez que encuentro todo el contrabando. Bueno, la primera no. Pero sí que ha habido otras veces que no ha sido tan fructífero. Dos MH y 49 años. Puede ser que estos dos... Este tiene dos MH. No, este no tiene dos MH. ¿Y este tiene 49 años? Este tiene toda la pinta de que tiene 49 años, eh. A ver... ¿Cuántos años tienes tú? 52. Vale, nada. A blitz sa... Eh... Esto está mal. Esto... Está mal. Esto... Está bien. Ah, no. Esto también está mal. ¡Está todo mal! ¡Está todo mal! ¡Tío! Está todo mal, colega. ¿Qué haces? Droga no llevarás, ¿no? Vamos a inspeccionar el coche primero. Venga. Eh... Neumático pinchado. Uno. Y cómo... Y cómo de pinchado, eh. Luz rota. ¿Vale? Y ahora vamos a por la carga. Que tienes aquí lo más grande. Lo más grande traes aquí. A ver. Vamos a... ¿Esto qué es? Saco de cereales. ¿Vale? Esto se... El vino se considera... Caja de queso. ¡Hostias! Espérate que este trae aquí... Mira, 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 mira. Todos los alimentos que trae este chaval. Pero bueno, 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 bueno. Normas de acceso. Normas de acceso. Flipao. Saco de cereales. Dos. Barril de vino. Tres. Caja de queso. Dos. Y fertilizante tres. Vale. Lo siento, tío, pero te vas a... Te vas a ir para tu casa. Te vas a ir para tu casa. ¡Atmaturo! Vale. ¡Adiós! Amigo. Que vaya bien. De negar. ¡Fuera de aquí! Gratsuk. Bueno, no he comprobado ni si pesaba. 4.200. Sí. Eso está bien. ¿Y el vehículo era un Gratsuk? Sí lo era. Vale. ¿49 años tienes tú? ¿Registro de auditoría? 160. ¿Qué me he dejado? Ah, es verdad. Me he dejado la falta de espejos y las luces. Que no lo he mirado. Qué lástima. Pero bueno, lo demás lo he hecho bien. A ver, tú. Azade, azá, jajada, jada. ¿10 pollos llevas tú? Este tiene 49 años, ¿eh? Este... 41. Claro, pero eran 49, ¿no? Sí. Y un pollo no se considera un alimento. Todavía. Se considera un animal, supongo, ¿no? Está todo bien, ¿eh? Azade, ajad, azade, ajad. Un Illich 57. Illich 57. ¿Qué lo ves? Y 6.230 kilos. Uy, amigo, lo siento. Peso del vehículo. Lo siento mucho, tío. Oif 2251 ojota. Oif 2251 ojota. Vale, voy a pensar... Voy a mirar todo esto. Porque me dijisteis que había algunos... Que eran como de cerámica. Y había droga dentro, pero sinceramente... Esto no creo que sea de cerámica, ¿no? A ver, ¿dónde están? Están todos puestos aquí, tío. Vale, supongo que si fueran de cerámica no se moverían, ¿no? Entiendo. Que sería así, ¿no? Porque se mueven todos. Eh, 10 pollos y un cerdo. Esto está bien, pero te pasas de kilos. Así que te voy a tener que decir que te vayas para tu casa. Retornamos la carga. Miramos ahora las inspecciones técnicas del vehículo. Que en principio... Yo creo que está todo bien. Ventanilla rota, está todo bien, sí. Vale, te pasas de kilos, tío. Lo siento. Es 1230 y tú tenías 6400. Lo lamento. Lo siento. Vale, día perfecto, ¿eh? No creo que me haya equivocado en este. Porque se pasa 200 kilos. Así que... Un aplauso. Porque me he hecho todo el contrabando de cigarrillos entero. Y hoy no me he dejado nada de contrabando. Es la primera vez en la vida. Y además también este perfecto. Toma. Vamos a dormir. Guardamos. Y el próximo día, más y mejor. Like, suscripción, activad la campanita. Os mando un besito. Y nos vemos. O magallo final. En la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!